Mi nombre es Fernando Gómez de la Cuesta y soy el comisario de la exposición Mientras llega la tormenta de Munir Fadmi para evaluar el Museo de Art Contemporáneo de Palma. Esta exposición se enmarca dentro de un ciclo de investigación que tiene el museo que tiene como objeto los artistas que trabajan desde el contexto balear. En este caso tenemos la suerte de tener aquí a Munir Fadmi, un artista de origen marroquí pero que ha establecido su estudio y también su residencia en la isla de Mallorca, concretamente en Sawyer. Creo que es muy interesante que instituciones públicas como el Museo de Art Contemporáneo de nuestra comunidad pongan su foco en este perfil de artistas que terminan residiendo en el contexto de las islas porque creo que es una forma de retroalimentarse muy interesante y creo que tienen que ser nuestras propias instituciones las que fomenten ese tipo de propuestas. Mientras llega la tormenta, que tiene un título quizás un poco apocalíptico, quizás también un poco premonitorio, Munir Fadmi establece una metáfora, una metáfora muy desarrollada del momento que estamos viviendo actualmente. Y él sitúa este momento actual como un momento de herida, de convulsión extrema, sin embargo lo que hace es poner la mirada más allá y decir que realmente lo que va a suceder a este momento de convulsión, a este momento extremo que estamos viviendo, que está sumido en una crisis ecológica, social, sanitaria, humana, el momento que va a suceder a todo esto será la verdadera tormenta. Atravesar todos esos efectos que va a provocar la situación en la que nos encontramos insertos será esa verdadera tormenta y será el verdadero camino, tránsito del desierto que tendremos que desarrollar. La exposición está concebida en un espacio que es un espacio único, diáfano, y a pesar de que son obras independientes y que vamos a explicar ahora de manera individual, también se puede ver como una gran instalación, una gran instalación en que todas las obras entran en contacto las unas con las otras para elaborar una metáfora muy concreta. A mí me gusta mucho cuando Munir Fatmi explica su obra y dice que sus piezas pueden significar una cosa y justo lo contrario. Yo personalmente creo que en esos contextos liminares, fronterizos, es donde mejor podemos tratar de profundizar en determinadas cuestiones que nos afectan a todos. Es allí donde los conceptos pierden su definición más clara y donde empieza la duda, la duda perceptiva, la duda racional, la duda intelectual. En esos puntos de quiebra es donde podemos quizás encontrar respuestas o por lo menos posicionarnos y tomar partido sobre determinadas cuestiones que nos están afectando de una manera muy directa y muy evidente. Bueno, la exposición parte de una gran instalación central titulada En el círculo de fuego. Esta instalación está compuesta por una serie de máquinas de escribir, una serie de máquinas de escribir antiguas que han sido rescatadas, recuperadas por el propio artista, dispuestas sobre el suelo de la sala y van unidas con unos cables que reconoceréis, son aquellos que sirven para encender las baterías de los coches cuando estos coches quedan sin baterías. Al final de algunos de estos cables encontramos una hoja que en inicio de la instalación estaba en blanco pero que ya ha ido siendo intervenida por el público contestando a una pregunta muy directa. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar la historia? ¿Qué acciones podemos acometer para que la historia no sea aquello que parece que va a suceder? Bueno, aquí vemos bastantes características de lo que es la obra de Munir Fami. En principio una que iremos viendo repetida en las sucesivas piezas que tenemos en esta exposición que es la recuperación de dispositivos de comunicación arcaicos. Él plantea una reflexión sobre cómo estos medios de comunicación tecnológicos o que pertenecen a esa arqueología tecnológica que nos ha ido precediendo, que en ese momento estaban suministrando información, se han ido quedando obsoletos. Él intenta que reflexionemos sobre cómo la información que manejaban esos dispositivos posiblemente también haya ido quedando obsoleta. Y también pone el foco en cómo ha podido ser manipulada esa información por quien controlaba esos medios, por quien tenía la posibilidad de manejar esos dispositivos que han ido suministrando toda esa información. Esta pieza que como veis mantiene un tipo de iconografía que también es bastante recurrente en la obra de Munir Fami. Una iconografía que nos conecta directamente con los elementos de la violencia, de la violencia extrema. Hay algo de bomba, algo que parece que va a hacer detonar toda la instalación, algo de una violencia física y frontal que muchas veces concurre en las obras y en las piezas de Munir Fami. Esta pieza concretamente se completa bastante bien con un vídeo que, a diferencia de esta pieza, que es una instalación realizada exproceso para esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Baluar, tenemos una pieza que hemos recuperado de hace unos años de Munir Fami. La historia no es mía. Bueno, realmente estas dos piezas entran en concurrencia de una manera yo creo que muy certera. Igual que Munir Fami tiene todo este dispositivo, que realmente es un dispositivo inquietante, que nos sobrecoge, que nos genera una desazón, también es verdad que muchas de sus piezas, y en esta muy concretamente, siempre al final de ellas tiende un resquicio, una luz, una posibilidad, una salida, para que las cosas no sean como parece que van a ser, no sean tan dramáticas como parece que van a ser. Aquí, en History is not mine, también ocurre lo mismo. Vemos a un personaje anónimo, que aporrea, y nunca mejor dicho, una de estas máquinas antiguas, con los martillos, y va construyendo un relato. Es evidente la relación que establece el artista con cómo se construyen los relatos oficiales, desde la violencia del conocimiento, desde la violencia de los conceptos, pero también desde la violencia física. La una y la otra, al final, nos interpelan a nosotros, como público, como espectadores, y nos sitúan en una ubicación en la que nos obligan a posicionarnos, a posicionarnos para saber cómo podemos nosotros, o a posicionarnos en un lugar concreto, en una toma de decisión, para ver si nosotros, con nuestra acción, podemos, de alguna manera, cambiar ese relato oficial, cambiar esa historia que sucede al relato oficial. Quizás es muy inocente pensar que la creación contemporánea puede, de alguna manera, cambiar las cosas, pero sí que es verdad que artistas como Munir Fahmi pueden ir cambiando las sensibilidades, la idea, la percepción que tenemos sobre las cosas, y cuando esa idea, esa percepción, esa sensibilidad, cambia en muchas personas, sí que puede ocurrir que esa concurrencia de cambio de sensibilidades pueda provocar también el cambio de los hechos, de las cosas, de la historia. Eso es realmente lo que nos ofrece Munir Fahmi en estas piezas que desarrolla la parte central de este proyecto. En esta gran instalación pictórica que es Before the Storm, que también ha sido creada, exprofeso, para esta exposición, Desvaluar, el artista nos vuelve a poner de nuevo, otra vez, en la misma tesitura, en ese momento crítico que estamos viviendo, pero que, a partir de estos gráficos, completamente encriptados, y que ahora trataremos de desvelar un poco cuál es su significado, nos anticipa, nos anuncia, que aquello que sucede a estos momentos de herida salvaje puede ser momentos aún más dramáticos que estos que están sucediendo ahora. Él nos habla de un nuevo tipo de analfabetismo, un nuevo tipo de analfabetismo que el poder controla de una manera superlativa, controla extraordinariamente bien. Es todo aquello que significan las cosas y que nosotros no somos capaces de desencriptar. Como comisario, yo he tenido el privilegio de estar al otro lado del velo de la exposición y conocer qué significan muchas de estas gráficas que Munir, en un acto muy consciente, quiere dejar completamente vacías de lo que es la leyenda, de aquello que explican que son. Son gráficas realmente demoledoras. Muchas afectan a la vida de las personas, a su situación económica, a crisis, a crisis pandémicas, a enfermedades, a una serie de cuestiones que nos afectan muy directamente en nuestra vida diaria, pero que nosotros, desde la abstracción de estas gráficas complejas, de índices bursátiles y de muchas otras cuestiones que, como digo, nos afectan en nuestra vida diaria y de una manera muy directa, no somos capaces de entender, no somos capaces de saber y muchísimo menos nos pueden servir para prever aquello que va a ocurrir y tratar de buscarle un remedio. Bueno, detrás de toda esta amalgama, que siguiendo un poco la tradición iconográfica del mundo árabe, de la que él, al igual que también por su formación occidental, tiene esa mezcla de las dos culturas, pero en este caso aflora esa búsqueda formal que el mundo árabe hace en sus elementos más decorativos, en los atauriques, con características geométricas, vegetales, completamente abstractas, que pueden ser elementos decorativos. Luego, esta búsqueda deliberada de los colores primarios, básicos, aquellos que se utilizaban también en los primeros dispositivos, en los primeros ordenadores que utilizábamos de manera casera, ese rojo, ese verde, ese azul puro. También nos vuelve a referir otra vez a esa arqueología de los medios que nos suministran la información, para dejar en evidencia cómo pueden haber sido manipulados y cómo la información que contienen puede haberse quedado caduca o puede haberse deformado con el paso del tiempo. A partir de eso, compone una pieza de gran formato que podría resultar un ejercicio estético de mucha belleza, pero que realmente, como en todas sus piezas, lo que subyace detrás de ellas es un contenido crítico bastante evidente. Esta pieza concreta es sobre papel y no es una elección casual la que realiza el artista, porque otra pieza de esta misma serie, esta titulada en el punto de no retorno, lo hace sobre barro. Estamos ante una cerámica, en ese caso estamos ante obra sobre papel, y ese soporte frágil es el soporte frágil de la estructura social que aguanta todas estas coordenadas que van estructurando nuestra vida y la evolución que vamos desarrollando sobre ellas. Son superficies frágiles que pueden verse quebradas en cualquier momento, como hemos visto con esta pandemia que todavía hoy estamos sufriendo. Bueno, hay también una búsqueda de algo que tiene que ver con la artesanía y que es recurrente en la obra de Munir Fami. A Munir Fami le gusta recuperar el trabajo de esos artesanos, esos trabajos directos, manuales, realizados sin intermediación, normalmente buscando una función a partir del objeto producido. Bueno, ahí también hay una recuperación de la cultura, que como digo en el caso de Munir, por formación, es una cultura occidental, él recurre mucho a las vanguardias conceptual y formalmente, a las vanguardias históricas europeas, y también no puede ser de otra manera a todo lo que tiene que ver con el arte del mundo árabe. Otra de las piezas que se ha creado ex profeso, aunque su origen trae causa de hace unos años, es esta carta de una exposición perdida. Bueno, realmente es una pieza que se ha formalizado por primera vez en esta ocasión, pero que realmente su origen viene dado por una exposición que hace unos años, después de los atentados terroristas del 11S, tenía que desarrollar Munir Fami en Nueva York. Munir trabajó durante muchísimo tiempo en esa exposición, en todo lo que era el display expositivo, en el desarrollo conceptual y formal de cada una de las piezas y del proyecto en global, y a medida que se iban acercando las fechas, él iba tratando de hacer todos los trámites burocráticos, todo aquello que tiene que ver con la logística del viaje, para ir a Nueva York, poder realizar y desarrollar allí el display de la propia exposición, y por supuesto asistir a la inauguración e intermediar con aquel proyecto en el que tanto tiempo llevaba trabajando. Bueno, los trámites burocráticos por el lugar de procedencia de Munir, Marruecos en este caso, se complicaban tanto en aquel contexto que Munir decidió desistir y generar dos, podríamos llamar dispositivos, que reaccionaban a aquello que emocionalmente estaba viviendo el propio artista. Por un lado fue una carta, una carta a la galerista, explicándole el sentimiento que le producía aquella situación, y por otro lado un poema, un poema en el que también trataba de reflejar esas emociones. Bueno, hemos incorporado esta pieza aquí porque hay algo que tiene que ver con la construcción de los relatos, con las hegemonías de los poderes imperialistas, por decirlo también de alguna manera, ese binomio de bloques también que se ha establecido cuando fue la Guerra Fría entre el Este y Estados Unidos, posteriormente el mundo árabe y occidente, bueno, siempre nos movemos en una especie de dicotomía de bloques que genera una evolución muy burda, y unas situaciones totalmente estériles y burdas también. Aquí hay un sentimiento de otredad, de exclusión, de no poder acceder a aquello que es parte de tu vida y que el autor tendría que poder acceder. Hay un sentimiento enfrentado en todo esto que él refleja de una manera textual y lo hace de nuevo de una manera muy certera, porque Munir, al igual que utiliza la formalización visual de una manera muy efectiva, muy certera, que enseguida nos incardina allí donde él quiere que nosotros pongamos la mirada, hacia donde quiere que giremos nuestro entendimiento, también cuando maneja el texto, que es algo que recurrentemente maneja en todas sus piezas, también lo maneja de una manera muy certera, muy efectiva, muy emocional, pero en absoluto vacía de concepto y contenido, de una reflexión bastante profunda. Esta pieza conecta también muy bien con la pieza que cierra finalmente el recorrido de esta exposición, que como habéis podido ver, es bastante unitario, se puede ver a un solo golpe de vista, por eso decíamos que independientemente de que las piezas fueran piezas autónomas, individuales, cada una de ellas, sí que es cierto que juntas conformaban una gran instalación. La pierna negra del ángel, que es esta pieza que veis aquí, parte de una pintura de Frank Gélico del siglo XV, cuenta una historia. El diácono justiniano tenía que ser intervenido y fue intervenido por dos santos mártires cristianos, Cosme y Damián, que eran hermanos, y que procedían también del mundo árabe y se convirtieron al cristianismo a medida que empezaban a practicar lo que era su verdadera vocación, que era la medicina. Bueno, es una imagen curiosa, es una imagen extraña, es una imagen que ya en el contexto del siglo XV resultaba chocante, resultaba bizarra, en la que, bueno, para salvar a este diácono justiniano, pues Cosme y Damián lo que hacen es injertarle, trasplantarle una pierna de un etíope que había fallecido, una pierna, obviamente, negra. Bueno, aquí nos está hablando de cosas que tienen que ver también, otra vez, con lo que es la pureza, la pureza y el mestizaje, que tienen que ver con los avances tecnológicos y con las derivas genéticas que todo eso ha provocado. También con el confronto entre ciencia y religión. Bueno, aquí nos habla una serie de cosas que pueden conectar muy bien con aquellos sucesos vividos por él cuando no pudo acceder a Nueva York para inaugurar su propia exposición, y que dejan en evidencia esa situación tan extraña que provocan esas generalidades, esos arquetipos, esos excesos que se cometen a partir de determinadas ideologías y que no son capaces de percibir los matices, la sensibilidad que viene en la mezcla, en el mestizaje, en todo aquello que se fusiona y se une. Y él lo hace de nuevo con un recurso que es súper efectivo y es poner en negativo esta obra de Fra Angelico en una especie de display que nos puede recordar a las radiografías de un centro hospitalario, lo pone en negativo y obviamente esa pierna negra se convierte en una pierna blanca que es injertada por estos seres de color negro y esta figura adyacente también. Bueno, pues hay como esa especie de dicotomía que deja en evidencia lo absurdo de determinadas clasificaciones y calificaciones y en medio, de nuevo, como punto de unión, vuelve a insertar elementos de una arqueología tecnológica. En este caso son cintas de VHS que han sido recortadas y acumuladas, que intermedian entre una pieza y otra y que lo hacen como si fueran los recortes de edición de una película, como si fueran ese metraje de película, de film, que ha sido recortado y que no va a pertenecer a la construcción del relato. Él, como buen artista, presta más atención a todos esos recortes, a todas esas partes de la historia que han sido apartadas de ese relato oficial y los pone a intermediar entre esta obra en positivo de Angélico y el negativo de esa misma pieza, dejando en evidencia todas esas contradicciones. Como digo, al final, para conformar una exposición, un proyecto que Munir trabajó durante bastante tiempo después de recibir la invitación de la dirección del centro a desarrollarlo y que realmente quiere hacer que cambiemos la perspectiva o si no que cambiemos la perspectiva, sí obligarnos a posicionarnos en todos estos puntos de conflicto que la contemporaneidad está ofreciendo ante nosotros. Gracias. 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 Gracias.